Bienvenidos a Creando Ando Tutoriales. Estamos a un mes de mi fiesta favorita, la rave de los cuerpos. Así que haremos una linda guernada de papel picado. Que será perfecta para decorar el altar y lucirá espectacular. Así que vamos a la obra. Necesitamos papel de china de colores o también llamado papel de seda. Tijeras, lácteos, regla, un pedacito de cartón, pegamento y listón. En el pedazo de cartón vamos a marcar un triángulo de 10 centímetros por cada uno de sus lados. Dejando en una de las partes un centímetro de más. Ya que lo tenemos cortado, vamos a doblar ese centímetro que dejamos de más. Y hacemos unos cortes a ambos lados. Ya que este será el lado que doblaremos y pegaremos al listón. Así nos quedará casi perfecto. Vamos a sobreponer los papeles de colores. Hacer cuantos dobleces necesitemos. Sobreponemos el triángulo de cartón y cortamos. No desperdicies el papel y aprovecha al máximo cualquier sobrante. Ahora te voy a dar tres ideas de diferentes diseños de papel picado que puedas realizar. La primera es la más fácil. Doble el triángulo a la mitad y nuevamente doblamos. Y una tercera vez. Y haremos cortes en semicírculo. ¡Ah, qué fácil! Corre y llama a tus niños y pídeles ayuda. Ya verás cómo se divierten y pasan un rato agradable juntos. Ya que haremos formas geométricas sencillas en los dobleces que aún no están decorados. Haz cortes en el triángulo con mucho cuidado de no llegar a donde ya realizamos otras figuras básicas. Aún tenemos el centro libre para cortar, así que haremos corazones. Dime si esta opción no es lo más fácil del mundo mundial y muy divertida. Es como regresar al jardín de niños. ¡Me encanta! Para finalizar, en la orilla del triángulo, haremos unas ondas de manera decorativa. Amigos, con formas geométricas sencillas, haremos una hermosa guirnalda para darle la bienvenida a nuestros santos difuntos. Segunda idea, con medio nivel de dificultad. En una hoja blanca, cortaremos el triángulo. Vamos a doblar por la mitad y haremos en esta mitad el dibujo que más nos guste. Una media flor, una hoja, un trébol, un ronco. Figuras sencillas. En fin, usa el diseño de tu agrado. Dobla por la mitad los triángulos de papel de china que ya tenemos cortados. Ven poniendo uno dentro de otro. Te recomiendo no poner más de mucho banderines juntos para que te sea más fácil de recortar. E introdúcelos en el molde que hicimos con antelación. Vamos a ir recortando la figura que hicimos con mucho cuidado de no pasarnos. Tómate tu tiempo y no te apresures, ya que este papel es muy delicado y se rompe fácilmente. Mira, cuando llego a los pétalos que están más allá del centro, hago un pequeño doblez justo en la mitad del pétalo y lo corto. Te invito a que te suscribas al canal si te gusta realizar DIYs y que le des en la campanita para que YouTube te notifique cada que suba nuevo video tutorial. Y también te dejo mis redes sociales para que me sigas y así estemos más en contacto y le hagas sugerencias de qué tutoriales te gustaría que hiciera. ¡Suscríbete al canal! Voy a usar mi perforadora de la Santa Inquisición para hacer unos círculos en las orillas de mi papel Si sigues mis videos, sabes que como siempre, trato de incentivarte a utilizar los materiales que tenemos en casita Reutilizar y reciclar, y no gastar mucho dinero en nuestros proyectos Con lo que adoro es chulo, de bonito, de precioso Le like si te gusta celebrar tanto el Día de Muertos como a mí Mira esta otra idea con corazones Los mexicanos usamos el papel picado para muchas de nuestras celebraciones Como días patrios, navidad, festividades religiosas Las calles se ponen muy coloridas y afloran todo el folclor de nuestras raíces Los artesanos realizan muchos diseños y cortan hasta 50 hojas a la vez Utilizando punzones y martillos para marcar el diseño que ya tienen en el patrón Oh mis dioses ocultos, me inclino ante estos artistas del papel y les doy todos mis respetos Tercera idea, ahora sí, vamos a representar en este papel el Día de Muertos Dibujé una figura de un cráneo súper sencilla Con una cruz en la frente Un cazón invertido para hacer la nariz Y marqué unas líneas a unos 2 o 3 milímetros del cráneo Sin llegar a unirlas Así, a la hora de cortar el cráneo, quedará impreso en el papel Insertamos los triángulos de colores Y primero cortaremos los dientes, ojos y la cruz No empieces cortando el contorno del cráneo Ya que será más difícil de cortar los elementos que están dentro de él Ahora sí, cortaremos el contorno sin llegar al final de las marcas Justo antes de donde se hunde la mandíbula con el resto del cráneo Por eso elegí esta figura tan sencilla de cráneo Para poder realizar este corte Y primero corto por la línea interna Y después la externa Así como lo aprecias en la imagen A continuación haré las ondas en los coltornos de los banderines Así mi guernalda tendrá un poco de uniformidad Y terminaré haciendo círculos con la perforadora Estos banderines son de 10 centímetros Porque el altar de puertos que tengo en mi casa es pequeño Ya te lo mostraré en un próximo video Pero si tú los vas a usar para adornar tu casa O la calle para las fiestas de puertos o Halloween Hazlo más grande De 20 o 30 centímetros irán perfecto Chicos, quedé fascinada con este diseño Soy mega fan de las calaveritas de azúcar Y lograr tener un cráneo en el papel picado Me hace muy feliz Sí, sí, sí Tumbas frías por aquí Espejismos por allá Tumbas, tumbas frías por aquí Espejismos por allá Tumbas frías por aquí Espejismos por allá Ya sé que me apago Pero me enloquece el día de muertos Yo los guardaré un par de días En medio de una libreta o libro Y pongo sobre ellos peso Para que se desarruguen un poco Al día siguiente Necesitamos un listón Cuerda o rafia Usa el material que tengas a la mano Y pegamento Yo estoy utilizando este de barra Porque es más fácil de aplicar Dobla justo en el centímetro Que cortamos de más hacia adentro Pon pegamento Y ve intercalando colores y diseños En la guirnalda Ya estamos listos para empezar a decorar el altar No te pierdas los próximos videos Ya que estaré haciendo más adornos para la ofrenda Y al final un video donde haremos un gran altar Para celebrar a nuestros santos difuntos Suscríbete al canal Y sígueme por mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Adiós